Este es un homenaje a los gaiteros de San Jacinto, esos maestros que llevamos en el alma, para todos ellos, la maestranza. Para las gallinas al mar, para los pollos al arroz, para las viejas a los viejos. Para las gallinas al arroz, para las viejas a los viejos. Música Cuando me pongo a cantar, yo me lleno de emociones Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores Y que bonito es bailar, ay con gaita y tambores ¡Suscríbete!